El Agave Mexican Restaurant de Ismael Carino de Marketplace Realty les traen este festival latino Warrington. Domingo 20 de octubre de 11 a.m. a 7 p.m. Con la presentación internacional desde México, el grupo Los Creadores, Norteño Rancho. ¿Cómo están? Aquí les saludamos. Los Creadores. Por el Norteño Rancho. Y por supuesto, mi gente, haciéndoles la invitación para que nos acompañen este domingo 20 de octubre. Nos vemos por ahí en Warrington, Virginia. Toda la raza está invitada, mi gente, tocando todos los grandes éxitos. Recuerde, Creadores. Y por supuesto, le damos las gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Ismael Carino de Marketplace Realty y también a los amigos de Agave Mexican Restaurante. El sabor que me gusta. ¡Vámonos, rezo! Domingo 20 de octubre. Artesanías. Música tradicional. Para kioscos 571-261-6767. Ven al parque Eva Walker Park. 123 Alexandria Pine. Único evento de todo el condado en Warrington, Virginia. Frente al DMV. Trae a toda la familia. Y que viva México con la música bien pegadita. Con los Creadores. Banda El Salvador. Música King. Grupo Dinamita. Domingo 20 de octubre. Única experiencia en Warrington. Llame al 571-261-6767. 123 Alexandria Pike. Frente al DMV. Gran Festival Latino en Warrington. Con premios como televisores, bicicletas, celulares y dinero en cash. Ven, entrada gratis. 571-261-6767. Invitan el Agave Mexican Restaurant e Ismael Carino de Marketplace Realty. Música 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 ¡Suscríbete al canal!